Muchas gracias. Buenas tardes. Hace unos años, fascinado por los descubrimientos de la filosofía zen acerca de la mente humana, decidí ir a conocer de primera mano de un gran maestro zen cómo podía entrar con más hondura y más calado en la mente humana. Y lo que más me sorprendió fue lo que me dijo el primer día. Me dijo, hay tres palabras que abren muchas puertas en el corazón humano. La primera es, por favor. La segunda es, lo siento. Y la tercera es, gracias. Por eso, gracias México. Gracias Puebla. Gracias a los que estáis aquí. A los que nos estáis viendo y para nosotros estáis igual de presentes hoy. Gracias Andrés, todo el equipo maravilloso que habéis dado lugar a este evento único en el mundo, la ciudad de las ideas. Gracias por acogerme entre vosotros. Y os voy a contar una curiosa historia. Había un hombre llamado Costumbre. Costumbre estaba habituado a ir a trabajar siempre siguiendo el mismo camino. Todos los días el hombre se levantaba, se duchaba, se vestía, desayunaba y se ponía a caminar hacia su trabajo. Un día Costumbre se paró y empezó a reflexionar. Llevo tantos años haciendo lo mismo. ¿Y si probara algo nuevo? ¿Y si probara algo diferente? Pero cada vez que pensaba esto, notaba cómo se le hacía un nudo en el estómago. No, 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 mejor sigo como estoy. Porque yo sé lo que puedo esperar, yo sé que lo que hay en mi camino siempre lo controlo. No, no, seguiré caminando por el mismo camino. Pero un día Costumbre durmió muy mal, se levantó agotado y aunque se duchó, se vistió, desayunó y se puso a caminar, estaba tan despistado que de repente se encontró en medio de un bosque. Dios mío, ¿lo que hago yo aquí? ¿Pero dónde estoy? ¡Ay, que me he perdido! Llevado por el pánico, empezó a correr en una y otra dirección, adentrándose cada vez más en la hondura de ese bosque. Hasta que de repente, en un claro, vio a un anciano que estaba sentado, apoyado sobre un tronco y al parecer profundamente dormido. Costumbre se acercó a él. Perdone, perdone, yo no le quisiera molestar. Carpe, ¿sabes? Es que me he perdido. Por favor, despierte. El anciano no despertaba. Costumbre empezó a zaranderarle. ¡Despierte, despierte! ¿Cuál es mi camino? Pero por más que le zarandeó, aquel anciano no abrió los ojos. Enfadado porque pensaba que el anciano sencillamente pasaba de él, se dio la vuelta para partir cuando escuchó con perfecta claridad. Agarra aquello que encuentres en tu camino. Costumbre giró y allí solo estaba el mismo anciano, igual de dormido, sin entender muy bien lo que significaban esas palabras. Costumbre siguió corriendo intentando salir de aquel lugar. El día fue pasando y cayó la oscura noche. Y en plena oscuridad, Costumbre llegó a lo que por el sonido parecía el cauce de un gran río. Estaba en su desesperación dispuesto a lanzarse aquel agua, cuando en medio de la oscuridad escuchó con perfecta claridad las mismas palabras. Agarra aquello que encuentres en tu camino. Costumbre que no veía nada, que no entendía nada, se puso a gritar. ¡Pero qué voy a agarrar! ¡Qué voy a agarrar si aquí no hay más que piedras! Pero entonces hizo algo sorprendente, no razonable, no lógico. Costumbre se agachó, agarró un montón de esas piedras y se las metió en el bolsillo. Agotado después de cruzar el río, Costumbre se tumbó sobre la arena de la playa intentando descansar. Pero durante toda la noche aquellas piedras que había metido en su bolsillo se le clavaban en la pierna y no le dejaban dormir. Al día siguiente, cuando empezó a amanecer, Costumbre, airado y frustrado, se levantó. Metió la mano en el bolsillo, agarró esas piedras que no la habían dejado dormir y estaba a punto de tirarlas cuando observó sorprendido que salían rayos de luz de entre sus dedos. Y cuando abrió la mano, contempló que aquello que había tomado en la oscuridad de la noche como simples piedras no eran sino raros y valiosos diamantes. Queridos amigos, sabéis lo que nos pasa, que nos acostumbramos a vivir en lo que se llama la zona de confort, porque nos da una idea de seguridad, de que controlamos, de que eso es predecible, es nuestro status quo. Y cuando por necesidad, o cuando porque alguien nos inspira, un libro, un ejemplo, o cuando la vida directamente nos saca, sin pedirnos permiso, el ser humano, ante ese mundo nuevo, complejo, incierto, muchas veces, porque no sabe, no conoce su grandeza, se siente empequeñecido y deja que voces interiores como No, no hay salida, tú no eres capaz, no mereces ser feliz, se adueñen de nosotros. Sabéis que se ha demostrado con técnicas modernas de radio inmuno ensayo y neuroimagen, que cuando nos hablamos de esa manera, la sangre se llena de cortisol y el cerebro de glutamato. Y ¿sabéis lo que hace esto? Produce muerte neuronal, hace que pensemos con poca claridad, nos volvemos irascibles o nos bloqueamos, paraliza el sistema digestivo, produce digestiones pesadas, úlceras, subida de ácido, colon irritable, bloquea el sistema de defensa del cuerpo, los leucocitos o glóbulos blancos, los macrófagos, los linfocitos CD4, los natural asesinos, NK, todo eso lo bloquea. Sin embargo, cuando un ser humano ante la incertidumbre, ante la complejidad, en lugar de arrugarse, dice sí al desafío y a pesar del miedo, a pesar de la oscuridad, cree que hay algo hermoso, que hay diamantes ahí, en algún lugar y que los va a encontrar, está demostrado que empiezan a activarse genes rápidos en menos de cuatro horas. Aparecen nuevas conexiones neuronales, las espinas dendríticas del profesor Cajal, que las descubrió hace tanto tiempo, empiezan a proliferar. Neuronas conectan como nosotros hemos conectado hoy con esas madejas tan preciosas. Comparten más información, nos volvemos seres más inteligentes. Además, células madre localizadas en las cavidades cerebrales, los ventrículos, empiezan a emigrar hacia los hipocampos, centros esenciales para controlar el miedo, centros que segregan dopamina, una hormona que te hace sentir confiado. Aprendes deprisa, fenómeno llamado neurogénesis. Hay un aumento en el riego sanguíneo de la parte anterior del cerebro, del área prefrontal. Piensas con más claridad, tomas mejores decisiones, eres más creativo porque ves más. Por eso es tan importante que salgamos de esa zona de confort, poquito a poco. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Y entremos en la zona del coraje, en la zona del valor. Porque es ahí cuando afloran nuestros talentos, cuando se despiertan energías dormidas, cuando descubrimos la grandeza que hay dentro de nosotros. Cuanto más complejos sea el entorno, cuanto más incierto sea el contexto, más importante es que creemos una visión ilusionante. A finales del siglo XIX nació una niña en Tuscumbia, Alabama. A los 16 meses de edad se quedó ciega, muda y sorda por una meningoencefalitis. No obstante, con la ayuda de un ser extraordinario, Annie Sullivan, Helen Keller fue la primera mujer en la historia que se graduó con honores por Harvard. En una ocasión, un periodista le dijo, señorita Keller, ¿hay algo peor que no poder ver? Y ella dijo, sí. Es peor poder ver y no tener una visión. Porque cómo ves tu futuro determina cómo vives tu presente. Por eso, con todo el cariño, os quiero transmitir lo siguiente. Las ideas son claves, sobre todo cuando se convierten en ideales. El ideal de una vida, el aceptar los riesgos, porque es donde los seres humanos crecemos y evolucionamos. El decir sí a los desafíos y a pesar del dolor, a pesar de la confusión, a pesar de la frustración, es tener siempre una imagen, una imagen de grandeza, de plenitud. Porque lo que nosotros hagamos con nuestra vida puede convertirse en dos cosas, un aviso o un ejemplo. Hacer de vuestra vida eso que ya sois, un ejemplo de grandeza.